Dice un amigo que vende, no me dice que vende, pero que tiene un negocio, le digo oye, pues aquí te he visto afuera de tu negocio, puras camionetonas, no, no me voy con la finta, los que vienen con pura suburban son los más cómodos, le digo en serio, así que yo creo que si está fijado. Dice un amigo judío, mira, si quieres ser rico, véndele a los pobres, sí, claro, o sea, la gente, por ejemplo, Telcel tiene, hay 89 millones de usuarios de teleponía celular al país, imagínate toda la clientela cautiva que tienen las diferentes compañías, principalmente Telcel, por ejemplo, Sí. Entonces, tienen un eficaz método, igual que las CFM, si no, si no pagas, pues te cortan el servicio, ¿no? Corta. Entonces, hoy estamos padeciendo, ya había, ya habíamos caído en recesión el primer año de gobierno, caímos de un, los gobiernos mal.